Música Pero el hueco es la línea El hueco es el hueco Por acá, por acá Ahora agarré Solo tiene un hueco nomás Por ahí seguro se salió Aquí no, otro ¿Tiene otro? No, uno no va a tener No, uno no va a tener No, uno no va a tener No, no, no va a tener Claro, que se le encuentren un ratito buen Por ahí, huevija Esto se está en la orilla ¿Has visto cómo dio el brinco la lisa? Sí Se salvó Dicen que vienen tres No, no, no Ya se va ¡Oh, no, no, no! Y la más guay como el rodillo No, de ahí está, pero no Acá, acá, acá ¿Se te fue uno? ¿Tú, no? Sí ¿Tú, no? ¿Tú, no? Sí ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? Si te va a tirar cuando se chanca Si Ya se mueve el cuarto ¿No? No, 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 no. bueno, tiro Walter ahora sale esta atarrera es un pesaco, es un plato ¿no? dice que a esta atarrera le ha gustado le ha gustado esa atarrera esta atarrera esta atarrera esta atarrera esta atarrera esta atarrera esta atarrera la poza tiene que ser mas grande mas grande tiene que ser para que haya lisa asi como a aquel lado ah pero tambien tiene mucha agua ya tiene que estar mas calmado el carro no va esta mejor el carro no va esta mejor no hay nada ahi es un poco mas chita la boca ah que va a hacer water no hay que hacer water ah no hay que hacer water esta con esos chiquillos va a entrar a sacar seguro ya va a entrar a sacar no? va a desenganchar va a desengancharle va a entrar a esos chiquillos van a entrar a los quilos ah 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 Unas con tres pirotas Parecía que acá se agarraba una ¿Ah? Así ha sacado, no? Está grande Ahí está ¿Ahí está? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No, se ha caído bien No, se ha caído bien No, se ha caído bien ¿Qué no? No, 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 no... ¡Ay, no! de fondo ayer se cae bien ayer se cae bien ayer se cae bien es 3 jugados 3 jugados eso le ajusta el pico en esta malla caen pero para 3 jugados no sirve ayer se cae bien ayer se cae bien otra 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 por ahí no lo sabía joder ayer 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 se salió una de la de la carretera se salió una se salió una se salió una la temperatura se salió una se salió una se salió una Jajaja Eso no es todos los días No es todos los días, no? No 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 ¿Has salido? ¿Has salido? Si, ha salido ¿Viene? ¿Has salido? ¡Mierda! ¿Has visto? Si, pero ¿ha visto que la mesa saltó? Si ¿Has salido? ¿Tienes? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Sigue saliendo? ¿Has salido? ¿Ya no vas a tirar? 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 ¿Sigue saliendo? ¿Ya no vas a tirar? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Ha comparado el este? ¿Es el diseño de la atarraya? ¿Ah? ¿El diseño de la atarraya es? ¿Cuál? ¿Ves la suerte? ¿Está lanzando bien? No, es el tamaño de la cocada ¿A ti es la cocada mas grande? Me muere muy bien Pero es bueno también cuando no hay grande Ya para el río Ah, ya para el río esta bien Esta debe ser más rápida porque es más despierto Y en el interior también se quita Es el nylon, ¿no? Este es nylon Si Estos sonidos Fue Si 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 Gracias por ver el video.